Tu eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez Tu me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez Tu eres constancia, yo soy paciencia, tu eres ternura, yo soy piedad Tu representas la independencia, yo simbolizo la libertad Tu bien lo sabes, que soy enfermo, y en mi semblante claro se ve Que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, y que a mi lado te he de tener Son sueños vanos, porque es inicio, pero en mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al diapasón De tus desprecios nunca hagas gala, porque si lo haces pobre de mi Quiéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata No seas así No seas así No seas así No seas así No seas así